Me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y nueve. Se agudiza crisis en el PRI, no tienen ni para apagar la luz. Arma cooperacha para poder cubrir los adeudos a CFE. El Senado aprueba en lo general el plan B de la reforma electoral de López Obrador, ahora se discuten más de mil doscientas reservas del dictamen. Irrumpe dinosaurio en el Senado, era Xochitl Gálvez protestando contra la reforma electoral. El INE advierte peligro que provocaría el plan B de la reforma electoral. Aprueba Senado, vacaciones dignas de doce días continuos entrarán en vigor en dos mil veintitrés. Diputados del Partido Verde y PRD protagonizan pelea en pasillos del Congreso de la Ciudad de México. Sin discusión y por mayoría planchan diputados cuentas públicas dos mil veintiuno. Las cuentas de Jalapa y Tacotalpa fueron reprobadas. Aprobar o reprobar cuentas no sirve absolutamente de nada, dice el toro grapín. Demandarán al Congreso local y al gobernador de Tabasco por criminalización del aborto. Presidirá Ana Isabel Núñez, comisión permanente del Congreso local. Incremento a tarifa del transporte público no es viable, señala Comisión de Movilidad. Terminan parada de universidad, entrará en funcionamiento el próximo lunes. UJAT suspende labores del diecisiete de diciembre al tres de enero por periodo decembrino. Suspenderá el Poder Judicial sus labores del dieciséis de diciembre al primero de enero, no correrán términos legales. Promete Secretaría de Gobierno pago de Aguinaldo a Cobatapa antes del veinte de diciembre. Trabajadores bloquean cuatro horas, Avenida Méndez. Protesta de estudiantes de prepa en Villahermosa, reclaman pago de beca Benito Juárez. Pobladores de Medellín y Piwa bloquean pozo petrolero, exigen trabajo. Pemex reporta alza en producción de crudo y gas, perforará trescientos cincuenta y ocho pozos en dos mil veintitrés. Emite Moody's, calificación favorable para municipio de centro. La calificadora destaca finanzas sanas y estables. Insiste consejero del IPC, Juan Corrén, que no ha cometido ningún ilícito. Se reúne el secretario de gobierno con oficiales del cuerpo diplomático estadounidense. Cae presunto violador en Cunduacán. Hasta diez mujeres violentadas sexualmente se han atendido en un día en el albergue La 72, revela activista. Detienen a presunto tirador en cine de Veracruz durante estreno de Avatar 2. Designa Congreso de Puebla a Salomón Céspedes como gobernador sustituto. La marcha de la 4T fue idea de Barbosa Ventila López Obrador durante homenaje póstumo. Y Ventila en presunta negligencia en muerte de Miguel Barbosa. Regresa el uso del cubrebocas en espacios cerrados en Tamaulipas. Estima la OMS que emergencias sanitarias por COVID y el MPOX terminen en dos mil veintitrés. Exige el grupo parlamentario del PRI no dar carpetazo señalamiento de corrupción y desvío de miles de millones de pesos en Segalmex. Iniciará INAI proceso de auditoría contra Sedena tras hackeo. Juez anula prisión preventiva para Roberto Borges por desempeño irregular. Seguirá en prisión por otros procesos. Calderón obtiene permiso de residencia en España. Perú declara estado de emergencia por treinta días y evalúa toque de queda. Congresista de Perú propone declarar persona non grata a AMLO. Cancillería anuncia apoyo para regreso de mexicanos varados en Perú. Expresa Costa Rica a Estados Unidos interés de integrarse al T-MEC. Enaugura Samuel García Navidad Mexicana en el Vaticano. Conceder indultos a presos con motivo de la Navidad exhorta el Papa a gobernantes del mundo. Fallece el fotógrafo tabasqueño Rubén Bedoya de Castro. Jueves de shows en Villahermosa, los noventas Pop Tours, Bella Cat y homenaje a Chico Che, la siete con cuatro en los deportes. Francia y Argentina a la final de la Copa del Mundo con el Qatar dos mil veintidós. La afición argentina barrota vuelos rumbo a Qatar. Raúl Jiménez reaparece con el Wolverhampton en partido amistoso. Luego de cuatro meses inactivo con el club, reportan posible lesión de Marcelo Flores. Y pone en duda su participación en el Clásico Asturiano allá en España. El pistolero Luis Suárez estaría cerca de llegar al Cruz Azul. Cristiano Ronaldo es captado en Valdebebas, campo del Real Madrid. Entrenando a pesar de no tener equipo. Dani Alves debe reportar en próximos días. Menciona el técnico de los Pumas. Mientras tanto, Jesús Gallardo no le preocupa el no ir al viejo continente. Pues dice, rayados es como un equipo europeo. Doyers y no a Cindergal pactan por un año y trece millones de dólares el nuevo centenario. Con luminarias que se usan en estadios de grandes ligas. En la Liga Mexicana del Pacífico, mayo derrota a Sultana seis por cuatro. Naranjeros tintos en sangre dos a una a los venados de Mazatlán. Los cañeros de los moches blanquearon a los yaquis de Ciudad Obregón. México se queda sin NFL. Los fans culpan a grupo firme el cole Bacca y el Muray. Se perderá lo que resta de la temporada por lesión en ligamento cruzado. Por cierto, hoy inicia la semana quince de la NFL con el duelo San Francisco en Seattle. Y Freddy Bacer, nuevo director de Ferrari. Telereportaje. El periódico del aire. El primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.